Jesús nos ayuda, mira la esperanza, hay vuestra ayudanza, don Padre, amén. Tu nacimiento, da luz libre al vento, ven y te adoremos, ven y te adoremos, ven y te adoremos, Dios mío. Tu estrella de cielo, vivo firmamento, casi contento, nuestro corazón. Ven y te adoremos, ven y te adoremos, ven y te adoremos, Dios mío. Ven y te adoremos, Dios mío. 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 D